Sí, a ver, me parece que voy a coincidir con lo que decía el diputado Taylade. A mí lo que me importa es ver cuáles de estas cosas fueron denunciadas. Creo que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto como bicameral de control del Ministerio Público Fiscal si hubo denuncias que no fueron investigadas, que fueron paralizadas. Si a mí me preguntan, no veo por qué, si alguien hace una denuncia, si un abogado hace una denuncia, el procurador Casal tendría que citarlo para ver de qué se trata la denuncia. De hecho, me parecería raro, pensaría mal. Lo que sí me parece que nosotros tenemos que ver es cuáles fueron las denuncias que hubo. Esas denuncias, ¿fueron por los canales normales? ¿Tuvieron los tiempos normales? Por supuesto que todos los que participamos en política estamos cansados de que a veces cuando hay una investigación judicial, sobre todo contra un funcionario público, enterarse por las redes de Twitter de cuáles van a ser las próximas medidas que van a salir y después verificarlo. Lo digo porque me pasó. Y no hay nada que te dé más impotencia que vos te enteres de una causa que te hicieron a vos cuáles van a ser las próximas medidas por Twitter, sea de periodista, sea de militante político de otro partido. ¿Por qué? Porque te da una sensación de inseguridad jurídica. ¿Sí? Me pasó. Me parece que es pésimo, que le hace malísimamente mal al sistema político. Ahora, usar eso para... Lo que tenemos que ver nosotros en la política es ver cómo hacemos para resolver esas cosas. Para resolver esas cosas también tenemos que partir de la base de las cosas que se denuncian, que se prueban. El fiscal Eternay tiene un procesamiento que quedó firme. Bueno, ¿hay alguien que lo está encubriendo? Actuemos en consecuencia. Me parece que lo que nosotros no podemos hacer es sobre cosas que no fueron denunciadas. Y si no, instar a denunciarla, decirle a cualquiera que quiera hacerlo, que va a contar con esta bicameral para que después no sea perseguido ni amenazado ni nada por el estilo por parte de nadie, por hacerlo. Pero lo que no creo que nosotros digamos es, bueno, tal persona presentó una denuncia. ¿Y por qué Casal no lo citó? Porque si no, lo que estamos haciendo es para tratar de perjudicar a Casal, subirlo en algo que por ahí no tenía que investigar. No, que tenía que haber otras personas que tendrían que haberlo investigado. Y por lo menos, de mi parte, van a contar siempre, o esta comisión va a contar siempre para cada cosa que se denuncia, si no se investiga, bueno, por supuesto. ¿Y por qué si no se investiga en determinado tiempo? Digo, no me parece que esas son las cosas que tenemos que discutir. Ahora, yo creo que nosotros no podemos actuar sobre cosas que no estén denunciadas, que no... En todo caso tenemos que ver si hay cosas que están denunciadas, ¿por qué no se investigan? ¿No? Porque si no, lo que terminamos haciendo es un show mediático que termina condicionando decisiones de otros también. Y lo digo porque me parece que para cualquier funcionario político, sobre todo coincido con eso, los funcionarios que tienen que poner la firma, y los funcionarios que tienen que ser responsables de la gestión, que en muchos casos tienen un patrimonio, bueno, sí, es completamente injusto que queden presa de eso. Ahora, no es que pasó en este caso, no es el único caso que pasó, y nosotros no tenemos que intentar intervenir en los casos que pasó mucho. No, porque lo que está mal está mal, no importa en la cantidad que se hizo. Sí, seguramente va a ser más perjudicial, pero lo que me parece que nosotros tenemos que ver es como comisión bicameral, y todos tenemos la buena voluntad, porque en la reunión pasada nos despedimos, dijimos que no íbamos a hacer otra reunión este año, nos saludamos todos, cerramos, bueno, hubo que hacer otra reunión, perfecto, participamos, el que puede estar... Ahora, lo que tenemos que hacer es actuar sobre cuestiones ciertas, y no pretender subir a Casal a una responsabilidad que no tiene. Veamos si Casal hizo algo y no lo cumplió, bueno, veámoslo. Ahora, ¿tiene que citar el procurador a los abogados que presentan denuncias? Yo creo que no, por ahí estoy equivocado. Veamos quién tenía que investigar las denuncias esas, y no las investigó, si es cierto que no se investigaron. Y la verdad, que las cosas que no se denuncian, me parece que no las tenemos que tratar acá. Por supuesto que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de presión sobre algún arrepentido, bueno, esas cosas hay que denunciarlas. Si no, ¿cuál es la forma de resolverla? En algún momento se tienen que acabar. Y para eso lo que hacemos política, hacemos política. Porque estamos en condiciones de decir, bueno, mira, yo creo que hay algo que es injusto. Bueno, perfecto, entonces voy y lo denuncio. Yo no tengo ningún problema que cualquiera me acerque cualquier cosa que no quiere denunciar porque cree que está mal, yo voy a ir a la voy a denunciar para que se investigue. Pero lo que no podemos hacer es actuar sobre, o nosotros intervenir sobre cosas que no están en la justicia. Y ahí terminé. Muchas gracias, diputado Giacobitti. Me pidió la palabra el diputado...